Nuevamente nos encontramos en este caso con motivo del teórico de la farmacia cosmética. En esta presentación básicamente lo que hago es presentarles contenidos que se ven con mayor profundidad en la materia que se dicta en el segundo cuatrimestre, en la materia bimestral que se llama justamente la farmacia cosmética, por lo tanto es una verdadera introducción al tema y no vamos a profundizar mucho más, pero bueno, para aquellos que por las dudas tengan un comentario o alguna duda, valga la redundancia, respecto de este tema, recuerden que tenemos previsto un Zoom para el encuentro vía Zoom el próximo lunes, el 18, a las 17 horas. En principio, bueno, serán unos 40 minutos de encuentro para aquellos que lo necesiten o que lo consideren, y de los temas que vamos a tratar entonces es justamente de la farmacia cosmética y de la nanotecnología. Dejamos lo de reología, como lo comenté en el teórico anterior, de reología y de operaciones unitarias asociadas al escalado de formulaciones semisólidas, para fin de mes, todavía no les tengo la fecha exacta. Pero seguramente será a partir del 26, será o el martes o el martes al viernes, probablemente el viernes en el horario del teórico de esa semana. Para esto, bueno, les vamos a subir al campus un texto tanto de reología como de operaciones unitarias, como se les había comentado también en el teórico anterior. Bueno, entonces ahora sí, pasamos a lo que es nuestra clase de este día. Bueno, y es en este orden que lo que vamos a ver en la clase de hoy sería el concepto de los términos que estamos hablando, sus definiciones, algunas generalidades como comenté, es una introducción al tema, con detalle se verá en el segundo cuatrimestre para aquellos que lo desean, y algunas clasificaciones que más que nada es un ejercicio mental que nos permita determinar la cantidad de formulaciones que incluyen el abanico, sí, que están incluidos dentro de este paraguas, podemos decir, de dermofarmacia y cosmética. Son muchos tipos de formulaciones y tenemos abierto todo un... salidas laborales y distintos tipos de actividades que como próximos profesionales puedan realizar. Bueno, ¿y qué podemos entender por justamente este paraguas de actividades? Resumidamente, cubrimos todas las formulaciones de higiene, de belleza, incluido el color, el cuidado personal, que fíjense que ahí les coloque a un varón, porque bueno, justamente el cuidado masculino es un segmento que viene creciendo desde hace ya un par de décadas en forma continua. Lo mismo también, bueno, tratamientos corporales, en este caso sí una mujer, que es más que nada el segmento al cual se apunta en lo que tiene que ver con tratamiento corporal, aunque cada vez también más hombres se están interesando por esto. Productos naturales, el consumidor, porque en este caso no es un paciente, está un segmento muy importante de esos consumidores, están cada vez más preocupados por conocer los ingredientes, este es el término que se aplica para un cosmético, la composición de los ingredientes que componen la formulación cosmética, y muchos esperan que esos ingredientes sean de origen natural, que sobre todo, bueno, por ejemplo, si es una persona vegana, o alguien que se interesa por el no sacrificio de animales, no solamente, digamos, el origen, sino también los ensayos que se pudieron haber utilizado para proclamar los atributos o claims, ese es otro término que les estoy introduciendo ahora, el atributo de la formulación, si yo digo, bueno, que, por ejemplo, no irrita los ojos, bueno, que en ese ensayo no se haya utilizado, como se empleaba en el pasado, animales para poder comprobar la ausencia de irritación, y bueno, todo lo relacionado con la relajación, que esto también es un segmento que cada vez crece más, no solamente lo tenemos en centros de estética, sino también en muchos hoteles de alta, digamos, un número alto de estrellas, ofrecen esos servicios como algo estándar, todo lo que está relacionado con la relajación y el spa. Incluyen, bueno, formulaciones, requieren de formulaciones que pueden requerir a su vez, valga la redundancia, de nuestros servicios como profesionales. Entonces, bueno, ¿qué sería la dermofarmacia? Es la disciplina que se ocupa de la elaboración y control farmacéutico de los distintos preparados de aplicación sobre las superficies externas del cuerpo humano destinados a cumplir diversos fines higiénicos, conservadores, estéticos o correctivos. En esta disciplina, entonces, estudiamos, tenemos que conocer, por supuesto, el objetivo al cual nos estamos dirigiendo, que es la piel o sus apéndices cutáneos, tanto las uñas, el cabello, así como las anomalías que justifiquen la utilización de diversos preparados dermatofarmacéuticos, lo que se conoce como todas aquellas... algo que no sea estético, como por ejemplo puede ser celulitis, como puede ser una piel con un acné moderado, que no está dañando la salud de la persona, no es considerado una... la celulitis, por ejemplo, no es considerada una patología, pero sí es algo considerado por la sociedad como no estético. El acné sí es una patología, por supuesto, pero también puede ser abordada desde la cosmética, más allá que va a requerir un tratamiento médico, es muy importante que esa piel se higienice correctamente, que utilice las formulaciones adecuadas para ese tipo de piel, que en general es una piel grasa, por lo cual va a necesitar determinados tipos de formulaciones que estén orientadas a abordar ese tipo de piel. Por ejemplo, por nombrar simplemente algún par de ejemplos. Pero justamente, y perdón que no lo comentara en la transparencia anterior, pero dice farmacéuticos, ¿sí? Porque somos nosotros los especialistas en el tema y está dentro de nuestras actividades, bueno, justamente la dirección técnica de los laboratorios que van a realizar este tipo de preparaciones. ¿Y qué dice la definición legal de producto cosmético? Serían entonces aquellas preparaciones distribuidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas de uso externo en las diversas partes del cuerpo, como decíamos, bueno, la piel, el sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, ¿sí? Acá estaríamos hablando, por ejemplo, de todo lo que es la higiene, ¿sí? Externa de los órganos genitales, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral con el objeto exclusivo principal de higienizarlas, perfumarlas, cambiar su apariencia, siempre para mejor, ¿no? ¿Se entiende? Protegerlas o mantenerlas en buen estado y o corregir colores corporales. Y esto es muy importante de la definición, estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica alguna. Un cosmético no puede decir cura el acné, un cosmético no puede decir combate la celulitis. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en una revista, o mismo, bueno, donde sea que lo puedan mirar, hoy por hoy se utilizan mucho más los medios visuales, ¿sí? O sea, puede ser que lo miren por alguna página web o en Instagram, donde sea que les aparezca una publicidad de un producto cosmético, fíjense que no va a decir, por ejemplo, combate la celulitis, sino que va a decir probablemente mejora la apariencia de la piel con celulitis. Porque en realidad eso es lo que legalmente puede decir porque no está pensado que proclame una actividad terapéutica, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con el acné. Hay mucha publicidad orientada al consumo de productos cosméticos por adolescentes, pero la palabra cura el acné como tal no puede aparecer, salvo que sea un medicamento. Y tiene otra legislación que es diferente de la de un producto cosmético. Entonces, un cosmético va a poder limpiar, perfumar, cambiar la apariencia, corregir olores corporales, proteger, mantener un buen estado de salud, mientras que un medicamento cura, trata, previene o diagnostica. ¿Sí? O sea, que la diferencia fundamental, la línea que nos va a decir cuando vamos a ingresar o a registrar un producto, que es la palabra correcta, va a ser por la ventanilla, ¿sí? Hoy por hoy es virtual, pero bueno, imaginemos, no. La ventanilla de ANMAT para un producto cosmético es una, la ventanilla para registrar un medicamento es otra. ¿Y en qué se basa? Bueno, justamente en este tipo de cosas. O sea, si es un cosmético, va a limpiar, perfumar, cambiar la apariencia, corregir olores corporales, proteger o mantener un buen estado estético, ¿sí? De la persona. O sea, que la diferencia fundamental entre un cosmético y un medicamento es la intención de uso. Un cosmético no puede proclamar actividad terapéutica alguna. ¿Me interesa que esto quede bien? ¿Qué serían los ingredientes generales de un cosmético? Y como les digo, uso la palabra ingredientes porque así es como se encuentra en la normativa. Eso es, digamos, la definición está tomada de ingredient y en este caso sí, no hablamos de un activo, ¿sí? O sea, desaparece de nuestro vocabulario el IFA, ¿sí? O sea, no hay un ingrediente farmacéutico activo. Sí tenemos un ingrediente principal, ¿sí? Que va a ser probablemente el que dé el atributo a la formulación. Un vehículo, por supuesto, que siempre va a estar en forma mayoritaria, en la gran mayoría de las formulaciones es agua, ¿sí? Y en muchos casos el efecto cosmético, bueno, está dado un poco por los dos, Por el ingrediente principal y por el vehículo. Que el vehículo, les digo, bueno, su mayor porcentaje es agua, pero bueno, es una composición de distintos ingredientes que buscan hacer coincidir justamente ese atributo que yo busco y que la formulación a su vez sea coherente, ¿sí? Como lo vemos justamente en la materia en el segundo cuatrimestre que hacemos muchas veces este ejercicio, es por ejemplo que ustedes supongan que tienen que pensar una formulación, digamos, una crema nutritiva nocturna para una persona de mediana edad, para una piel como se dice hoy madura. ¿Cómo la pueden imaginar? ¿Sí? Bueno, en general una persona piensa esa crema como de una viscosidad elevada, la va a pensar untuosa, ¿sí? O sea, si se quiere más cerca, me permitan que me voy a la exageración, pero más cerca de una pomada, ¿sí? que de una emulsión muy liviana. ¿Y por qué ese concepto? Porque justamente para una piel madura le tengo que colocar el individuo, ¿sí? El consumidor lo que busca percibir es que está cargada de ingredientes, ¿sí? Ese es el concepto que intuitivamente si ustedes consultan una persona de mediana edad que está buscando una crema nocturna busca algo así. Porque en general tiene una piel delgada, tiene una piel seca, una piel que requiere de cosas, ¿sí? Estoy hablando en términos no profesionales, como lo podría describir un consumidor. Entonces, bueno, justamente tenemos que generar que ese vehículo acompañe la idea, el concepto de la formulación que estoy buscando. de la viscosidad seguro va a ser elevado. Y probablemente coloque dentro de la formulación con un componente graso muy importante, ¿sí? en ese sentido, bueno, tenemos además también dentro de los componentes de esta formulación aditivos que son, por ejemplo, colorantes, conservantes, secuestrantes de iones metálicos, perfumes, y es justamente, fundamentalmente, los perfumes los mayores responsables de irritaciones y alergias junto con algunos conservantes. Es por eso que aquellas formulaciones que justamente tienen el atributo de ser no irritante o para pieles intolerantes, los distintos tipos de atributos que se colocan y que van acompañados, por supuesto, de venir en la presentación de la formulación a la autoridad sanitaria de los estudios correspondientes, cuando se busca formular para ese tipo de piel, en general esas formulaciones no tienen en perfume y tienen una baja cantidad de conservante, en general el envase en el que se formulan está pensado de tal manera que el consumidor lo toque lo menos posible o evite contaminarlo, en general son los dispositivos que tienen una obliteración monodosis, o sea, donde yo cada vez que oblitero ya sale la cantidad desea, digamos, necesaria para aplicar, por ejemplo, en el contorno de los ojos, hay varias formulaciones que impiden el contacto de la mano del consumidor a la formulación, así como también, bueno, presencia de aire, todo lo que lo pueda inactivar y o contaminar está protegido por el tipo de envase, el diseño de envase acompaña esos requerimientos a esos requerimientos de la formulación y de tal manera yo puedo bajar el conservante porque tiene menos riesgo de contaminar y a su vez también en general una formulación de esas características va sin perfume. Por el contrario, en muchos otros casos, por ejemplo, piensen un shampoo, piensen una crema capilar, piensen en alguna crema corporal, el consumidor busca una fragancia agradable y que a su vez también acompañe el concepto de las formulaciones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si yo voy a colocar un shampoo con extracto de manzanilla, bueno, va a tener que tener por supuesto un perfume que acompañe la idea y no que genere una controversia en el consumidor cuando la huele. lo mismo que los colorantes, ¿no? Pero esto, bueno, es igual que en la elaboración de un medicamento. Si voy a hacer un gel de aloe vera posolar, bueno, lo más lógico es que sea tendiendo al verde y que tienda a tener una coloración verdosa y no que sea rojo, por decirlo de alguna forma. El corrector mantiene las propiedades o mejora la presentación del producto. Esto es lo que les estaba comentando al principio, por ejemplo, el aumento de la viscosidad o, bueno, también en algunos casos va a tener que hacer un ajuste de pH. Y como ejemplos de formulaciones para que podamos ver dónde está el día el ingrediente principal porque a veces es difícil reconocerlo en estos casos justamente en los ejemplos que les doy que sirve para aclarar. Pero bueno, vamos a decir, para un shampoo obviamente que lo que busco es limpiar, por lo tanto el ingrediente principal va a ser el tensioactivo que vaya a elegir. En el caso de un shampoo graso será un tensioactivo con quizás un tensioactivo iónico, en un cabello seco voy a emplear uno mucho más suave, uno iónico, una crema hidratante, bueno, lo que busco justamente es humectar la piel que es un término que a mí me gusta mucho más que la palabra hidratar. entiendo que hidratar, hidrato ingiriendo líquido, pero bueno, es un término que está aprobado y se emplea comúnmente, pero bueno, digamos, el ingrediente principal sería por ejemplo un polialcohol que va a tener esa función, la función de humectar. En un protector solar, bueno, fundamental es el filtro, por supuesto, que puede ser químico, físico, y en un maquillaje los pigmentos que no me pueden faltar. La terminología que se emplea, bueno, para que resulte sencillo, es una terminología internacional, que, bueno, INSI es por International Cosmetic Ingredients, que bueno, se ha puesto todo el mundo de acuerdo en mantener esta terminología, que no es inglés, no es español, es un, por ejemplo, si ustedes se fijan en la composición de los cosméticos, primero van a tener esta denominación internacional, vamos a decir, agua, se la denomina aqua, que no es italiano, es otro, no se escribe igual, por ejemplo, y después puede venir barra, bueno, si estamos en una habla inglesa, será water, si es en habla española, ir a agua, si es que el mismo producto se exporta a varios países con distinto idioma, dirá barra, barra, en algunos casos van a haber palabras en árabe o en hebreo, o sea, depende hacia dónde lo vayan a exportar el producto, en portugués, en nuestro Mercosur, eso es muy común, y bueno, observen como ejercicio, la composición de los cosméticos y van a ver que en todos los casos están dispuestos estos INCI, podemos decir, INCI, sería, pero bueno, INCI, los nombres INCI o INCI Names, como se suele decir en inglés, y bueno, es interesante poder ver cómo, bueno, los vamos denominando y a su vez están organizados desde el componente mayoritario al minoritario. Bueno, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ya desde el 2001 generó la sección especial entonces para productos cosméticos que como les comenté es una presentación online, ¿sí? No se presenta como un medicamento sino que el ANMAT va a aceptar que lo que estamos diciendo es verdadero y después puede ir a inspeccionar o solicitar alguna documentación pero en principio es todo en línea. ¿Con qué debe cumplir un producto cosmético? Bueno, con la definición por supuesto, la composición en función de los anexos que bueno, esto por el alcance de la clase de hoy no lo vamos a ver pero tenemos dos clases de cosméticos y en función de las exigencias va a estar en uno o en otro y bueno, ¿y en el etiquetado qué se pide? Fíjense, busquen en sus casas cosméticos y vean qué es lo que debe decir, qué es lo que debe figurar en el etiquetado y si cumple o no cumple con la normativa. Si no cumple, bueno, sería para denunciarlo, ¿no? La denominación del producto, el nombre y dirección del responsable de la puesta en el mercado, esto es válido también para un producto importado, que tiene que tener toda la denominación de acuerdo a la normativa nuestra, el contenido nominal, la fecha de caducidad, si caduca antes de 30 meses, precauciones particulares de empleo, número de lote, función, salvo que sea obvia, y la lista de ingredientes por orden decreciente de importancia aponterar, que es lo que les estaba hablando recién, siempre procediendo precedida, perdón, de la palabra ingredientes y con la denominación internacional. Y, por supuesto, que esto ya cuando se hace la presentación tiene que declararse que, bueno, que se cumple la fabricación de acuerdo a las buenas prácticas de elaboración. En el caso particular, por ejemplo, en Europa, la normativa también explica o, digamos, obliga a que se tenga que expresar el tiempo de vida útil del producto una vez abierto, que es el, si ustedes se fijan, el envase con la tapita abierta, ¿sí? Eso en algunos cosméticos está y dice, por ejemplo, al lado 12 meses, 6 meses, 3 meses, en algunos casos será 15 días, ¿sí? Sobre todo para estos cosmecéuticos, entre comillas, de los que vamos a hablar en breve. Bueno, la documentación técnica que hay que presentar aquí está detallada, no me voy a abordar en el tema porque, bueno, es algo que se los pongo justamente para que si tienen curiosidad y quieren entrar en la página del ANMAC, pueden ver los requisitos que se solicita para la aprobación y ahí están todos detallados. Bueno, esto de criterios de clasificación es también un ejercicio que es interesante para hacer y que, bueno, cuando las clases son presenciales las solemos hacer que a un producto cosmético lo podemos clasificar por la forma de uso, por su forma cosmética o por su finalidad. Piénsenlo, fíjense, si tienen dudas lo podemos charlar en el Zoom que vamos a tener, pero, por ejemplo, vamos a decir, un producto para el cabello, o sea, una definición por, una clasificación, perdón, por su forma de uso, podría ser un shampoo, una tintura, cremas enjuagues, cremas de peinar, si nos ponemos a pensar van a ver la cantidad que de cada uno de estos segmentos aparece. Y el mismo producto a su vez lo podemos clasificar por su forma cosmética, ¿sí? Por ejemplo, un shampoo hoy puede ser un sólido en barra, ¿sí? Hoy por hoy volvemos a tener shampoos sólidos que quizás si mi abuela hoy resucitara diría que es un jabón, ¿sí? Bueno, se le ha dado una vuelta a esos jabones que antiguamente justamente por ser jabón, jabón con el concepto que tenemos de jabón, ¿sí? De saponificación, era por supuesto tan alcalino que no permitía un lavado diario porque era imposible luego no existía la crema enjuague, piensen pasarse algo tan alcalino en el cabello, ahora vamos a ver la composición del cabello brevemente, pero era muy difícil luego peinarlo, entonces en la antigüedad, en la antigüedad estoy diciendo, estoy hablando quizás de hace 60 años atrás, muchas personas higienizaban su cabello incluso hasta con talco, el talco es un absorbente, entonces la grasitud del cabello la podían absorber, se cepillaban muchísimo el pelo con lo cual lubricaban el cabello, la extensión del cabello con el propio cebo del cuero cabelludo y extendían entonces esa grasitud, ¿sí? que en algunos cabellos secos, imagínense, un cabello graso tiene una problemática, pero piensen en el cabello seco, lavarlo con un jabón un pH muy alcalino que extraía todo el cebo que podía y poco cebo que podía tener ese cuero cabelludo, o sea, no solo que limpiaba, sino que extraía todo el cebo y luego era muy difícil entonces que ese cabello quede brilloso, que quede suave, por eso el cepillado que era tan importante y tan prolongado, cosa que hoy día es cada vez menos empleado, quizás es más empleado en las niñas pero a medida que la persona va aumentando en edad ya con todos los sobre engrasantes de los que disponemos hoy día hemos ido eliminando el cepillado prolongado que sí se usaba en la antigüedad pero bueno me fui un poquito de lo que les quería decir pero bueno el sólido en barra hoy por ejemplo un shampoo puede ser un sólido en barra por supuesto también puede presentarse en forma de una emulsión también podría ser pero si no bueno tenemos la típica forma convencional de shampoo por decirles un ejemplo y la finalidad bueno pues básicamente va a ser higiénica pero en algunos casos también podemos considerarla bueno protectora de algunas cuestiones particulares pero fundamentalmente el shampoo cumple una función higiénica entonces un producto cosmético queda definido función de sus parámetros el lugar de actuación y la finalidad bueno aquí lo que tenemos es justamente el órgano a donde va dirigida las formulaciones cosméticas la piel el mayor órgano del cuerpo aquí simplemente a modo recordatorio las distintas capas de la piel y cuáles serían entonces sus funciones ¿no? bueno cumple con la capacidad de resistir de resistencia y protección nos defiende del ataque de microorganismos de la radiación ultravioleta nos ayuda en la termorregulación percepción y localización de estímulos también hoy por hoy cada vez más no quiero usar la palabra sobrevalorada pero bueno valorada ¿sí? la vitamina D cuyos niveles los tenemos más bajos quizás de lo necesario pero justamente tenemos esa dicotomía de exponernos al sol aumentar los niveles de vitamina D o no exponernos al sol y tener bajos los niveles lo cual también puede favorecer quizás el consumo de vitamina D por otros medios bueno absorción de sustancias y entonces va a tener por supuesto finalidades cosméticas o sea lo pongo entre comillas porque la estética y la cosmética tienen como objetivo a la piel también nos puede servir por supuesto en la identificación personal lo que tiene que ver con la identificación de huellas dactilares y genéticas bueno y acá hablamos del factor de humectación un factor humectante natural que es una composición que se la conoce muy bien y que hoy por hoy está tratando cada vez más de ser imitada por distintos tipos de formulaciones o sea ustedes fíjense que como consecuencia de una combinación de componentes de la capa córnea el sudor y el sebo tenemos todo esto que se encuentra aquí y que se lo conoce como factor natural de humectación es una capa que continuamente nos protege y que por ejemplo vamos a decir donde lo podemos observar claramente y ustedes que son muy jóvenes en el párpado sobre todo las jovencitas que bueno que se maquillan el párpado al cabo de un par de horas quizás pueden ver que el color se acentúa en determinadas líneas cuando pliegamos el párpado bueno se va generando un plieguecito y ahí ustedes ven como que aumenta la coloración o cuando no están maquilladas y si pasamos el dedo por el párpado superior ven que tiene cierta grasitud el dedo esto lo digo así porque bueno hay pieles que son normales hay pieles que son grasas hay pieles que son secas pero en general en una persona joven en el párpado podemos encontrar una oleosidad que es más común a todos nosotros una persona joven con piel grasa probablemente eso se le extienda a toda su cara pero eso justamente bueno es este factor de humectación es algo con el paso de los años vamos perdiendo composición grasa y eso que les digo esto que se forma en el párpado que quizás a algunos les puede molestar porque puede como decía recién deteriorar el maquillaje es algo que lo vamos perdiendo con los años y bueno sería que no lo perdiéramos y acá justamente otra cosa que perdemos con los años es el espesor de la piel fundamentalmente a expensas de la epidermis si se nos adelgaza la epidermis en sí las formulaciones cosméticas a lo que apuntan es justamente a mantener la cantidad de fibras de colágeno la tersura de una piel infantil una piel joven esto es el ideal la piel infantil recién nacido el cachete por ejemplo de un bebé lleno de fibras de colágeno ustedes fíjense que cuando quieren tomar el cachete de un niño la mano se llena con la pielcita de ese cachete hagan lo mismo con una persona mayor y van a ver la delgadez que tiene esa piel como perdió fundamentalmente colágeno esas fibras que sostenían esa piel van reduciendo su cantidad y su calidad de tal manera que si comparamos una piel de un niño con la de un anciano como les digo es notoriamente diferente y también no solamente que la buscamos digamos buscamos justamente mejorar o prolongar la calidad del colágeno de la piel cuando realizamos distintos tipos de formulaciones sino también del daño que nos puede generar la acción del sol por ejemplo aquí tenemos una imagen de una piel que ha sufrido el ataque solar y dentro de lo que sería considerado tipo quemadura bueno estamos en una quemadura muy superficial pero esto esta imagen que les mostraba es de una quemadura aquí tenemos los distintos grados siempre que hablamos de una quemadura superficial estamos en una quemadura de primer grado o sea no pasa la epidermis no deja cicatriz y como en este caso lo que estábamos perdiendo eran las últimas capas del estrato córneo nada más una quemadura ya más importante bueno tenemos compromiso de la segunda capa de la piel de la dermis y en algunos casos ya llegamos directamente a ver tejido o hipodérmico o en algunos casos llegar directamente a músculo ¿no? pero bueno los rayos solares dañan la piel hay muchas formulaciones que están orientadas a prevenir ese daño acá tenemos los distintos tipos de rayos del solar hacia hasta donde llegan y hasta donde atacan los rayos UVB atacan hasta la epidermis llegan hasta la capa basal los rayos UVA los rayos UVA atraviesan toda la dermis la luz visible bueno y el infrarrojo hasta capas más profundas pero no producen daño mientras que el UVB y el UVA sí lo pueden hacer bueno acá lo que tenemos es una imagen que seguramente pues probable que alguno de ustedes la haya observado es claramente lo que una exposición solar continua puede provocar en la piel acá hay como que es una cara asimétrica en términos de daño solar porque bueno esto es un señor que manejaba conducía un camión fue reportado en una revista de dermatología inglesa muy importante y bueno es un señor que conducía con su ventanilla baja sin protección durante muchos años sin protección solar durante muchos años y bueno entonces vemos que el lado de la cara estaba expuesto al sol sufrió mucho mayor daño y envejecimiento que la otra mitad es una imagen real ¿sí? bueno otro entonces objetivo de las formulaciones cosméticas es el folículo piloso ¿sí? el cabello acá tenemos entonces cómo está compuesto que es una modificación de la piel ¿sí? y el pelo entonces es una continuación de la piel cornificada formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo entonces se constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina ¿sí? y la diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras dando lugar a una queratina más dura ¿sí? o sea aquí bueno tenemos cómo se genera entonces el crecimiento del cabello no voy a ahondar en este tema porque bueno escapa al alcance de esta clase pero si me interesa entonces que ustedes observen la estructura capilar donde tenemos la médula y la médula el córtex y la cutícula así como les decía entonces recién que con un jabón alcalino terminábamos teniendo un cabello opaco y muy difícil de peinar ¿por qué? porque bueno esa cutícula si ustedes observan cómo puede quedar un cabello ya sea que esté dañado por una tintura por algo justamente muy alcalino que lo agredió de tal manera entonces que esa cutícula que suele estar cuando en un cabello brilloso alineada bueno cuando empieza a resquebrajarse se empieza a abrir lo percibimos como opaco ¿sí? y eso tiene mucho que ver con cómo impacta la luz en el cabello acá fíjense la diferencia entre un cabello brillante que en general está en el pH que es el pH de la piel no lo mencioné pero bueno el pH de la piel el eudérmico es 5.5 para el cabello lo mismo como les decía si lo tratamos con algo muy alcalino lo vamos a vamos a abrir esas cutículas y el cabello va a lucir opaco y dañado bueno acá tenemos entonces el concepto del cabello del cabello lacio y ondulado donde los puentes disulfuro bueno van a unirse a distintos niveles esto es el concepto de lo que antiguamente era muy común que las mujeres digo mujeres porque bueno en aquellas épocas los hombres no se hacían tratamientos para mejorar el cabello ¿sí? o sea no es que estoy diciendo mujeres por alguna por otro motivo hoy por hoy quizás si estuvieran de moda las permanentes los hombres algunos hombres también se las harían pero bueno al enrularse el cabello ponerse en un rulero ¿sí? y se lo alcalinizaba bueno al soltarlo lo que veíamos es que ese cabello que originalmente era lacio bueno por el rulero por acción del rulero terminaba generándose uniones en otras en otros lugares y así el cabello quedaba ondulado en lugar del lacio les mencioné el concepto de cosmecéutico ¿sí? varias veces bueno ahora lo vamos a ir abordando en lo que tiene que ver con el tratamiento cosmético ¿en qué consiste? bueno en la higiene con un cosmético de limpieza en algunos casos puede emplearse un tónico una máscara una aplicación de una crema en función de la edad de la persona será antioxidante será humectante para una persona con una piel más madura anti-edad luego el maquillaje luego cuando volvemos del trabajo en estos casos hoy por hoy puntualmente en nuestra situación actual es muy menos gente la que sale ¿no? pero bueno por eso quizás no se maquilla pero si se maquillan igual bueno luego del maquillaje hay que realizar al final del día otra vez el lavado y comenzar el ritual de renovación nuevamente ¿y entonces qué serían los cosmecéuticos? los cosmecéuticos están formados con ingredientes activos testeados en vivo en humanos y se ha comprobado que generan la acción buscada la acción que el atributo puntualmente está diciendo que tiene y están formuladas de manera que el ingrediente activo penetra en dermis esto contradice en algunas cuestiones el concepto de cosmético ¿sí? por eso que les digo que hoy por hoy el cosmecéutico es un gris que no es ni una formulación farmacéutica o sea no es aprobado cuando un laboratorio presenta una formulación cosmecéutica no lo aprueba como producto farmacéutico lo aprueba como producto cosmético pero tampoco afirma que es un cosmecéutico porque en sí esa palabra para la legislación no existe existe el cosmético y existe el medicamento entonces estamos ahí en un gris ¿sí? pero hoy por hoy tenemos muchos productos cosmecéuticos que bueno que ustedes lo pueden ver en las farmacias en el sector destinado a productos para el cuidado de la piel hay mucha publicación en distintos medios ¿no? donde en general es esto que dice al principio ¿no? cuando se emplean ingredientes activos testeados en vivo en humanos que se prueba que tienen una acción buscada pero están bajo el paraguas de productos cosméticos ingresamos en ese gris que les menciono bueno en muchos casos van a actuar en lo que tiene que ver con el deterioro prematuro de la piel que bueno que en sí tiene mucho que ver con una falta de de cuidado cuando la piel es joven por factores externos por factores internos ¿sí? o sea a los podemos decir que a los 20 años tenemos la piel que genéticamente nos corresponde pero quizás a los 40 tenemos la piel que hemos vivido ¿sí? en función de cómo la hemos tratado cómo la hemos cuidado y también cómo hemos cuidado nuestro cuerpo en general ¿sí? en general es un reflejo de la vida que hemos llevado pero también hay por supuesto el deterioro biológico que es la acción de la gravedad esto que les digo que el colágeno con el paso de los años se va deteriorando tanto su calidad como la cantidad que se genera y por supuesto devienen las arrugas entonces es en este sentido donde hay una serie de formulaciones para prevenir el envejecimiento de la piel así como hoy les voy a dar ejemplos de cosmecéuticos que se utilizan en la prevención para prevenir el envejecimiento hay otros ¿sí? está todo lo relacionado con por ejemplo la alopecia con como les digo la celulitis con pieles más reactivas como puede ser una piel con rosácea una piel con acné que no es en sí que el el cosmecéutico vuelvo a decir que estoy utilizando un término que no es legal ¿sí? pero que existe por eso es que se los menciono porque bueno quizás ustedes van a ir a trabajar a un laboratorio en donde realizan la producción de este tipo de producto que hoy es entendido como un cosmético aunque hay muchos dermatólogos que están tratando de lograr que bueno que cambie la legislación profesionales de distintas áreas que también buscan lo mismo pero hoy por hoy está bajo el paraguas de un cosmético pese a que como les digo bueno la definición de cosmético intuitivamente apunta a estar actuando a nivel epidermis y esto como les digo va a actuar a nivel de dermis pero bueno esto es un ejemplo ¿sí? o sea por ejemplo la redundancia formulaciones para prevenir el envejecimiento bueno entonces en lo que tiene que ver con este caso particular que les muestro aquí es una serie de ingredientes que son las estrellas y dentro de este estrellato tenemos las superestrellas ¿sí? de la cosmecéutica del tratamiento anti-edad de esta época que son bueno los neuropéptidos la vitamina A la vitamina C la vitamina E los alfa-hidroxiácidos y los factores y los factores de crecimiento ¿y qué nos diferencia sea? porque ustedes los van a poder encontrar en un cosmético cosmético común y los van a poder encontrar en estos que les digo cosmecéuticos ¿cómo nos damos cuenta de la diferencia? bueno fundamentalmente por esto que les decía que en general les va a decir en algún lugar del envase que hay algún ensayo que los avala de que están actuando a nivel de dermis porque en la mayoría de los casos les va a decir que tienen resultados comprobados en algún grupo general muy bajo de humanos pero un testeo en personas de algún como les digo resultado cuantificable ¿sí? y también es muy importante la concentración de uso porque como les digo esto para generar un efecto realmente tiene que ingresar a la dermis por ejemplo de estas estrellas que les mencionaba acá las super estrellas si hay algo que no les puede faltar en un tratamiento de entidad es vitamina A y vitamina C podemos sumar la vitamina E por supuesto podemos sumar alfa hidroxiácidos y más allá de eso podemos agregar neuropéptidos y factores de crecimiento pero no nos puede faltar la vitamina A por la noche y la vitamina C durante el día pero las concentraciones adecuadas sabemos desde hace mucho tiempo que la vitamina A ingresa al núcleo de la célula ¿sí? y produce ingresa al núcleo de muchas células pero digamos al nivel de la piel bueno va a ingresar al núcleo de la célula a nivel dérmico y justamente va a favorecer la síntesis de al ingresar al núcleo digamos se ordena entonces la elaboración de la síntesis de colágeno de mejor calidad o sea de la calidad del colágeno de una persona joven porque el problema es no solamente que en el envejecimiento reducimos la cantidad de colágeno sino que producimos colágeno de mala calidad mejora la calidad y se aumenta la cantidad eso está probado desde hace desde la década del 80 ¿sí? que se sabía que había una un efecto notorio en el uso de la vitamina A que tiene que ver con el antienvejecimiento perdón pero digamos desde hace ya más de 20 años que sabemos por qué es que pasa esto lo mismo ocurre con la vitamina C lo mismo ocurre con los neuropéptidos que generan como ese efecto lifting cuando ven un cosmético que dice que bueno que genera un efecto lifting entre comillas que dura por unas horas determinadas ese efecto cenicienta que decimos bueno gracias a estos neuropéptidos bueno los alfa hidroxiácidos desde hace mucho tiempo también sabemos cómo actúan tanto a nivel de epidermis provocando digamos una un efecto peeling un efecto de eliminación de las capas más superficiales del estrato corneo pero bueno también todo lo que apunta es como les digo a mejorar desde la epidermis para luego llegar entonces con mejores envíos de señales también a la epidermis así que mejoramos esa proteína de sostén que es el colágeno a nivel de la dermis pero también vamos a mejorar cómo luce la epidermis pero bueno esto entonces es como les digo la diferencia entre un cosmético y un cosmecéutico un cosmético puede decir que tiene vitamina A pero no va a declarar cantidad lo mismo que también puede tener trazas partes por millón de vitamina C no nos interesa si la vitamina C pierde su estabilidad o no por supuesto que en un cosmecéutico tiene que permanecer estable es muy difícil que permanezca estable más allá de un 10% y justamente un cosmecéutico tiene que tener una presencia de vitamina C en más de un 10% en su formulación hay cosmecéuticos que lo tienen al 15% algunos los logran en una aún mayor concentración esto es importante tenerlo en cuenta pero bueno hasta aquí me quedo porque bueno escapa ya a los alcances de esta presentación preliminar pero me queda me interesa entonces poder marcar bien la diferencia entre un cosmético y esos cosmecéuticos que no tienen una legislación todavía pero bueno están dentro del mismo paraguas de un cosmético pero es clara la diferencia y el objetivo que persigue bueno entonces hasta aquí lo que hemos visto es de acuerdo a los objetivos que nos habíamos trazado al comienzo de la clase el concepto de cosmético sus definiciones algunas generalidades clasificaciones como le digo de modo didáctico para que ustedes puedan comprender mejor la cantidad de productos que se encuentran dentro de la definición de un cosmético que es muy amplia y tiene un también una amplia salida laboral para nuestra profesión y bueno como modo de ejercicio me resulta interesante que lo tengan en cuenta les dejo algunas direcciones de interés para aquellos que quieran investigar alguna bibliografía bueno hoy por hoy quizás les va a resultar más difícil acceder algunas de ellas están en la asociación de químicos cosméticos pero bueno hoy por hoy no se va es más difícil de acceder y una bibliografía general que por supuesto los conceptos para elaborar cualquier tipo de formulación cosmética son los conceptos básicos del desarrollo galénico de tecnología farmacéutica bueno les agradezco por su atención para aquellos que les interese nos vemos el lunes 18 y si no será hasta la próxima clase también por zoom a finales de mayo con los temas de reología y escalado de elaboración de semisólidos nos vemos en los temas